Medios días amigos oyentes, sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada y Radiosurestemadrid.com. Bien sabe que nos puede usted sintonizar en el 100.0 en desconexión para nuestra zona sureste de la Comunidad de Madrid y también a nivel nacional, a nivel internacional desde su teléfono móvil, desde su tablet, desde su portátil en www.radiosurestemadrid.com. Tenemos cita todos, queridos amigos y queridas amigas. Tenemos cita este próximo domingo, día 23 de octubre, en Rivas, Bacia, Madrid. Porque queremos hablarles, amigos oyentes, de una carrera, la segunda carrera contra el cáncer. Saben que el Hospital Universitario del Sureste, de nuevo, colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en la organización de la segunda carrera contra esta enfermedad, junto al Ayuntamiento de Rivas, Bacia, Madrid, y clubes deportivos locales. Les voy a presentar, amigos oyentes, a Quique Caldevilla, que es supervisor del Hospital de Día Médico y organizador de esta carrera, segunda carrera contra el cáncer en Rivas, Bacia, Madrid. Amigo Caldevilla, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días, la segunda carrera ya, ¿verdad? Sí, es la segunda edición que vamos a hacer. La segunda edición. Háblenos de esta segunda carrera contra el cáncer, porque tenemos un itinerario para pequeños y para adultos, ¿verdad? Efectivamente. Para mayores de 16 años es una distancia de 5 kilómetros, que es una distancia muy asequible para todo el mundo. Se puede hacer bien andando o corriendo. El año, en la edición pasada, hubo incluso también pacientes que vinieron andando, y el que quiera y se anime, pues puede también correr. Los más pequeños, desde los 6 años, tienen dos distancias. Bueno, hay tres grupos de edad, con tres distancias acorde a estas edades. O sea que este próximo domingo, día 23, hay que estar antes de las 10 de la mañana en Rivas, Bacia, Madrid. ¿Concretamente dónde, Quique? Es, pues concretamente es en el Auditorio Miguel Ríos. A las 10, los adultos, y a las 11, los corredores infantiles. Este itinerario, para los mayores, son de 5 kilómetros, y sale del recinto ferial Miguel Ríos, y el recorrido infantil, pues, con distancias adaptadas. Esta competición se enmarca, amigos oyentes, dentro del programa de la Asociación Española contra el Cáncer en Marcha. ¿Y hay preparados cuántos dorsales? ¿Aproximadamente, Quique? Pues, la idea es intentar llegar, la ambición es llegar a los 2.000 dorsales. La verdad es que ya va la cosa muy buena, y esperamos poder llegar hasta el tope. Todavía están abiertas las inscripciones. ¿Inscripciones de cuánto? ¿De cuánto dinero para luchar todos contra el cáncer? Pues, en el caso de las carreras de adultos, son 5 euros, y en el caso de las carreras infantiles, 2 euros. ¿Dónde recogemos los dorsales? Los dorsales se pueden recoger, bien en el Centro Comercial H2Ocio, en Rivas, vacía Madrid, hoy, entre las 5 y las 8 de la tarde, o mañana, de 10 a 2. O, el mismo día de la carrera, a partir de las 9, desde una hora antes. La segunda carrera contra el cáncer, en Rivas, vacía Madrid, será este próximo domingo, día 23 de octubre, a las 10 de la mañana, para los mayores, y a las 11 de la mañana, para los pequeños. La salida y la llegada, desde, y en el recinto ferial, Miguel Ríos, a precios simbólicos, 5 euros y 2 euros, depende de adultos o depende de infantiles. Atención, también ustedes pueden inscribirse hasta una hora antes de la salida. El deporte es un hábito saludable, y si encima es, para la Asociación Española contra el Cáncer, pues muchísimo mejor. Quique Caldevilla, ¿por qué no hacemos un llamamiento, a través de la sintonía de Onda Cero, 100.0 de su frecuencia modulada y radiosurestemadrid.com, para que todo el mundo se apunte a luchar contra el cáncer, este próximo domingo, día 23, en Rivas, vacía Madrid. ¿Cómo los invitamos? Pues nada, simplemente que se animen, es una actividad saludable para todo el mundo, tanto para adultos como para niños. 5 kilómetros es una distancia que andando puede hacer cualquiera, hasta en una hora, es un tiempo razonable. Los niños también es una buena oportunidad para iniciarse en el deporte o continuar con él, y yo creo que la causa es buena, porque todo lo recordado es para la Asociación Española contra el Cáncer. Y no hay que olvidarse de los patrocinadores, que también han aportado su granito de arena, como es el caso del Hospital Universitario del Sureste, en Arganda del Rey, que colabora de nuevo con esta Asociación Española contra el Cáncer. También hay que reconocer la labor del Ayuntamiento de Rivas, vacía Madrid, y muchísimos clubes deportivos locales. En esta cita, en esta cita especial, lúdica deportiva, este próximo domingo, día 23 de octubre, en Rivas, vacía Madrid. Salida y llegada, recinto ferial, Miguel Ríos. Pues amigo Quique, Quique Caldevilla, muchísimas gracias. Nada, un placer, os esperamos a todos. A ver si en vez de 2.000 dorsales, se venden 20.000 dorsales. Ojalá, ojalá, ojalá. Gracias, un abrazo amigo. Muy bien, igualmente. Hasta luego, adiós. Ya lo saben amigos, cito a todos, todos citados, este próximo domingo, día 23 de octubre, en Rivas, vacía Madrid, en el recinto ferial Miguel Ríos, segunda carrera contra el cáncer. Nosotros también aportamos nuestro granito de arena desde la sintonía de Onda Cero 100.0 y Radiosurestemadrid.com. Hacemos una pausa y continuamos.